hola amigos marvin guardado solo quería hacer este vídeo para hablar de el presidente de salvador bueno casi mi presidente porque yo no he votado por él pero está haciendo buen trabajo quería aprovechar solo para decir que es un maestro es una persona muy bien, muy inteligente, inversora invierte ve posibilidades a largo plazo ve ese es el futuro de lo que está haciendo o trabajando y creo que hoy hasta hoy me enteré que los planes de él con bitcoin y los planes de cómo resolver el problema de salvador de conocer a todas las personas a saber cuántas salvadoreñas están en el exterior, a ver cuántas personas viven en el salvador después de todos los censos que se han hecho no los han podido confirmar por falta de dinero que llega a las alcaldías de robado dinero que manda gente a trabajar, a cómo hace el trabajo bien pues se le ocurrió, sin imaginación, se le ocurrió hacer lo que es la Shiba Wallet perdón, Shibo Wallet, porque ya está la Shiba Wallet y con esto qué quiero decir, hizo esto y compró los 400, no sé cuántos millones de bitcoin y al hacer esto, regalarle 30 dólares a las personas para que harán confianza de lo que es bitcoin bitcoin es bueno, yo manejo muchas diferentes cripto, no solo bitcoin bitcoin casi no, pero lo ando también manejando un poquito pero manejo otras diferentes, bitcoin es una mera mera como dirían por ahí pero al hacer esto, se trajo lo que es, fabricó lo que es la Shiba Wallet y con esto, pues se le va a ser más fácil saber dónde está toda la gente del salvador y cuántos somos realmente, ya no podrá el censo inteligente, inteligente esto es muy bueno, muy bueno Teresa, ahora sí vamos a ver quiénes son quienes, dónde están ok, se despide Mario Guardado inteligente, presidente, muy inteligente